Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Anita Acevedo y en qué palo es noticia a las 5 y 7 de la tarde. Vamos a continuar hablando sobre lo que esta mañana descubrimos y tiene que ver con la auditoría de la Oficina de la Contralora con relación a la Compañía de Turismo, el Departamento de Hacienda, AFAF, y lo que hicieron con los fondos de la pandemia para el área de turismo. Vamos a hablar de lo que significa para la compañía de turismo quiénes están todavía allí, sobre todo su director ejecutivo y qué pito tocaba en el 2020 y 2021 cuando esos fondos fueron asignados y hay por lo menos 175 desembolsos que están en cuestionamiento. Vamos a decir dónde está el candidato, bueno, precandidato, no sabemos todavía, el incumbente suspendido de Ponce, el alcalde de Ponce, Luis Luis Arripabón, que tiene por segunda ocasión a una jueza que se inhibe de ver su caso. Allí en Ponce, lo que se le hace más tarde al Partido Popular, porque estaban esperando que se decidiera la vista preliminar preliminar para ver si en efecto la vista de arresto para ver, perdón, preliminar, para ver qué iban a hacer con su candidatura de frente a las elecciones del 2024. Mariana Nogales Molinelli deja sin gasolina al FEI. Estuvieron a punto de decirle los tres jueces del Tribunal de Apelaciones que entendieron en el seccionario y no le dieron la razón al FEI, le dijeron se le acabó el turno para aprobarle a la acusada. Que en efecto tienen prueba contundente para ver su caso, sobre todo con lo que se supone que se dirima en una vista de arresto, que finalmente se constituyó en una vista en alzada. Además, definitivamente, ¿qué más podemos decir del Departamento de Hacienda y la Compañía de Turismo en ese caso? Pero más importante, lo que pasaron días antes de que renunciara el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea, quien también lo tenemos desde el pasado sábado, parece que es celebrando algo que no sabemos. Pero voy a decirles dónde estaba el sábado y qué interesante, que coincide entonces con esto que trae como información la Contralora de Puerto Rico. Lice y Burgos la sacan con escolta del hemiciclo de la Cámara de Representantes cuando, después que enviaron una notificación administrativa para que se colocaran las mascarillas, la antivaxe fundamentalista religiosa dijo que no se la iba a poner y la sacaron con escolta. No le contesta a sus constituyentes por qué paga con dinero público lo que hace Buenas Nuevas como contratista mediático con periodista fake, pero insiste en que es un atropello lo que le hicieron en la Cámara y le dice a los constituyentes que ellos son los que están votados de allí del hemiciclo. Pero ¿y cuándo le va a decir a los constituyentes lo que hace con el dinero de la chequera del pueblo de los constituyentes? No sabemos. El gobernador de Puerto Rico, tenemos un comentario puntual a lo que acaba de decir hace un momento, sobre, realmente no fue hace un momento, se reprodujo hace un momento, lo encontramos hace un momento, sobre las víctimas de violencia machista. El gobernador anda de media tour para tratar de convencer al país que todo está bien, pero ya vemos como desde la oficina de la Contralora asoman gritos de más acusaciones sobre todos aquellos que hicieron y deshacieron y deshicieron con el dinero del pueblo de Puerto Rico que llegó para los fondos CARE, para la pandemia. Ley CARES Act. José Jiménez está por ahí, pero llegó primero Miguel Ángel Díaz Pagan. Tengo que decirle, oye Miguel Ángel, tú de esta mañana también lo lograste. Mariel Golbea Aves Rocal también está por ahí. Jesús Narváez, Ángeles Colón, Ivemar Martínez. Buenas tardes, bonitos y bonitas. A escuchar la verdad, gracias por eso. Ivemar, Sandra García, Brenda Estrada, Wilma Fontán, Ilka, siempre por ahí está Jorge Oliveira, Israel Torres, Albert Vázquez, Mildred Lozada, Víctor Cruz, mía sin nombre, Ave María, presente profesora. No me digas que yo te di clase. Anda pa'l cara. Vélez Maite, me perdí el show de esta mañana. ¿Qué pasó? Ah, Vélez Maite. Está interesante. Si no escuchaste el programa, nunca es tarde si la dicha es buena. Es bonita radio. Busca el programa y escúchalo, porque estuvo bien bueno. Ilka Cruz, Yolanda Báez, José Jiménez, Norma Rodríguez. Este domingo en Ponce hay carnaval. Wanda Alejandro, Judy Crespo, no se pierde una esa Norma. María Pérez, está por ahí Erick Rivera, Evelyn Torres por ahí también, Polo Quiles, Rita Guzmán, Lucy Torres, todo el mundo por ahí, siéntase todo el mundo en casa como siempre. Vamos a empezar con el gobernador. El gobernador de Puerto Rico. Y yo, quizás es lo más interesante que le pasó al gobernador hoy, o lo más detrimental que le pasó a las víctimas de violencia, escuchar al gobernador en ocho segundos despachar lo que le parece más importante atender con relación a la violencia machista. Y le pido al señor director que lo pase, pero por lo menos dos veces para que podamos escuchar al gobernador claramente cuando se le pregunta todo lo relacionado con lo que está ocurriendo en la violencia machista, los planteamientos de las diferentes organizaciones, lo que han dicho columnistas, lo que ha sido tema incluso entre legisladores y legisladoras menos la de Proyecto Dignidad. Y el gobernador de Puerto Rico contestó así. Y entonces las víctimas, yo diría que lo que es bien importante es que básicamente se protejan. El gobernador de Puerto Rico vuelve a ser responsable a las víctimas de su propia victimización, de la violencia a que son sometidas por sus agresores. Yo creo que el gobernador, yo no sé si es que como al Facebook se le está gamando la gasolina, pero cada vez que sale y lo cogen de improntum en diferentes temas, que no sea el libreto, los talking points que pretenden vaciar en los medios tradicionales porque no va a otro sitio, realmente queda bien mal parado, como dirían en country. No hay manera de que el gobernador pueda articular lo que realmente debe un oficial, una persona de Estado, si le parece que puede traer el asunto de hasta dónde ha fracasado el Estado con la criminalización de los incluso de aquellos que van por primera vez a la cárcel y salen peor de lo que entraron. O sea, si quiere entrar incluso en temas tan difíciles en este momento, cuando usted tiene víctimas de violencia de frente, como es el triple asesinato de Yauco, si quiere entrar incluso en lo que es una discusión importante que es la justicia restaurativa, lo que no ha logrado la cárcel. Pero el gobernador no puede articular nada, solamente decir que las víctimas se tienen que proteger. Carlos Salgado Schwarz habría dicho que tenía que cambiar la cerradura de la puerta. Y así sucesivamente el gobernador de Puerto Rico dice se protejan. Es decir, que el problema del INET fue que se fue a vivir a casa de su mamá y no a un albergue. Como dijo el pseudo periodista, porque no es periodista, el comentarista fundamentalista de Nueva Vida, que la culpa y la responsabilidad del asesinato del INET de su madre y de su hermano era de ella misma porque no se fue a un albergue. El gobernador lo recoge, pero sin ningún problema. Tarde pero seguro, nunca es tarde, Mary B. Martínez sigue la dicha en Bonita Radio. Pipo resbalando en la nieve y sin estadidad, dice Carlos Pérez, te quedó bien eso. Tiempo de más ha tenido que ensayar un libreto con relación a la violencia machista, perdóname, pero se fue Carlos Pérez, tarde pero seguro. Gobierno de improvisación nos deja ciegos, dice Ramón Pichirilo, definitivamente. Y si llegara la estaditis, qué barbaridad, así como lo oyen. Esa es la nota. Importante lo que pasó en Ponce, y yo creo que en el contexto de lo que está ocurriendo con la judicatura vuelve a ser un tema increíblemente en Ponce, donde también se coloca el epicentro de toda la crisis de la judicatura, la nueva crisis de la judicatura en relación al caso de Yauco, con relación a la juez Ginny Vélez y toda la participación que tuvo en las diferentes vistas que se dieron. Pero sobre todo porque hay un juez, que ustedes saben que ya se inhibió de ver el caso Rubén Serrano Santiago, de ver el caso contra el alcalde suspendido Luis Iris Arripabón del Partido Popular. Pero una segunda juez administradora que le pasaron el caso también se inhibe y lo más interesante de la inhibición de esta jueza es precisamente que su esposo es un contratista, un contratista del gobierno de Ponce. Yo creo que es interesante traer este tema en virtud de esta excusa o esta razón, esta justificación que da la jueza, obviamente, Lisandra Avilés, Nelson Torres Jordán, y va a ser más importante lo que les voy a decir ahora, es su esposo. ¿Y quién es Nelson Torres Jordán? Nada más y nada menos el exalcalde de Guayanilla que está siendo protagonista de la demanda contra los candidatos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad que, según ellos, tenían que recoger en dos o aun cuando se habían acogido a un método alterno para ser seleccionados e ir a la papeleta. Sí, como ustedes lo oyen, y quizás, señor director, no sé si se la envié, se la voy a enviar ahora, esta es la resolución de la jueza que está firmada ayer 5 de febrero estableciendo por qué se inhibe de ver este caso. Y yo me pregunto si hay alguien que se le ocurrió que, a pesar de que la jueza vive cerca, porque yo me imagino que viviera en Guayanilla, porque de allí fue el alcalde de su esposo, o cerca, vamos, digamos en la región sur, a alguien se le ocurrió que no podía ir a trabajar a Ponce precisamente porque su esposo, el exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, si es abogado, es como mediológico que además de que tenga contratos atornillados en la Cámara de Representantes o en el Senado de Puerto Rico, porque allí están los populares José Luis Dalmao y Rafael Hernández Montañez, era posible que tuviera contratos en Ponce porque el alcalde de Ponce también es popular y hay que ayudar al excompañero alcalde que se quedó sin trabajo. Pues ahí está la resolución de la jueza, es la jueza administradora. La razón de la inhibición es que mi esposo, Nelson Torres Jordán, desde el mes de septiembre del 23, fue contratado por el municipio para brindar asesoramiento legal al alcalde y al secretario municipal, siendo el imputado de Pírafe el alcalde y quien directamente solicitó los servicios de abogado de mi esposo, esta jueza se ve en la obligación de inhibirse. Eso es para que tengamos claro cómo están los asuntos, en quién es Pichet y quién es Cacher, en este partido entre la Judicatura de Puerto Rico y los políticos de Puerto Rico. Y esto, vuelvo a insistir, ahora es el pespunte de la alianza violeta entre el Partido Popular y el Partido No Progresista. Entonces no es casualidad que Nelson Torres Jordán sea el que utilizaron para llevar el caso contra Victoria Ciudadana. Un PNP, como es Iván Rivera, entiendo que es el apellido de ese abogado que fue tuto del Partido No Progresista en los medios tradicionales, y Nelson Torres Jordán. Ahí lo tienen. Y ahora la juez tiene que inhibirse porque es la esposa de él. Ustedes dirán, ya no puede el PNP ni disimular sus conspiraciones, deberían ser los ciudadanos al asunto de la elección de los jueces. Y en una noticia que a mí realmente se me había pasado, que esto estaba pendiente hasta que me llegó la sentencia, es precisamente el caso de Mariana Nogales Molinelli lo que, no, perdónenme, pero me acaban de enviar algo y esto sí me parece súper importante, es una sentencia sumaria en el caso que presentó el Departamento de Recursos Naturales y tiene que ver con la reivindicación y desalojo en el caso de Salinas, estoy segura. Estoy segura y aparentemente el juez y yo entiendo que esta era la que estaba pendiente definitivamente, el pleito que estaba pendiente y disculpen, pero me lo acaban de enviar y esto sí que es súper importante. Por todo lo anterior se declara alugar la solicitud de sentencia sumaria que presenta el Estado Libre Asociado en representación del DRNA y se desestiman las reconvenciones y demandas de terceros incoadas por los codemandados de epígrafe. En virtud de la regla 59 se dicta la presente sentencia. En particular declaramos que la finca número 3752, mejor conocida como la cuarta, no se ubica física o geográficamente en el área ocupada por los codemandados de epígrafe. Gente, esto quiere decir que definitivamente la reivindicación del Camino del Indio está sostenida en esta sentencia porque lo que estaban alegando los demandados que son los que están allí ilegalmente instalados en el Camino del Indio precisamente alegaban que ellos habían que el lugar donde ellos estaban instalados y habían desarrollado esa área y habían removido mangle y habían también depositado y dañado ese mangle depositado material incluso cemento cal, arena, etc. Alegaban que esa finca no le pertenecía al Departamento de Recursos Naturales y esto quiere decir que en efecto el Departamento de Recursos Naturales pudo probar sin tener que ir al juicio a través de toda la prueba que desfiló en esa intervención sobre todo con las deposiciones etc. y lo que le presentaron al tribunal pudo probar que en efecto esa finca le pertenece al Departamento de Recursos Naturales lo que dijimos todos los que hablamos de este caso incluso el periodismo independiente como esta servidora que investigó todas estas incidencias desde el 2022 y yo discúlpenme que yo lo traiga de esta manera me llegó ahora mismo pero esta son esta es una excelente noticia esto es una vez más la verificación que cuando las agencias hacen lo que tienen que hacer la constatación de que si hubieran agencias que trabajaran para el país estas cosas se podían lograr así es que yo les doy la exclusiva estoy realmente en shock enhorabuena esta persona que me envía perdónenme pero me da me da mucha me da mucho sentimiento porque fue mucho el trabajo fue mucho lo que tuvimos que hacer y voy a compartir esto con el compañero Sebastián Márquez Vélez que me acompañó incluso en momentos bien difíciles para ambos me acompañó a hacer esta investigación esto es producto de lo que la gente se tiró a denunciar de lo que definitivamente investigó el periodismo de investigación y el departamento de recursos naturales no tuvo de otra que contratar un abogado que tengo que decir que lo hizo excelente desde el primer día el licenciado Homero González y todas las las abogadas y los abogados de su bufete que yo sé que trabajaron en esto así es que yo voy a dar más información más adelante pero quiero que sepan que para mí es súper importante y si ven que me emociono es porque la persona que me lo envía me dice la tengo que compartir porque usted es parte de esto y me dice enhorabuena así es que yo realmente creo que estas son las cosas que de verdad que nos dan posibilidad de tener buenos momentos en este oficio en un momento tan difícil no puedo dejar de decir que el juez que acogió esta sentencia sumaria es el juez José M de Anglada Rafuchi el juez de Guayama que emitió esta sentencia de 106 páginas que no he leído pero me imagino solamente con establecer que la finca le pertenece al DRNA se iba por el chorro cualquier otra petición o solicitud de los demandados ahora lo que se impone es el desalojo bueno gracias y más gracias dice Neida Ramos saludos bonitos Neida Soto saludos pargueritos van para afuera importante este es el principio de todo lo que puede ocurrir en esas áreas que sabemos que están ocupadas precisamente por aquellos que ilegalmente han estado años y años estos estuvieron menos estos estuvieron desarrollando grandemente después del 2017 pero aquellos llevan décadas así que vamos a ver qué pasa ahora y vamos a ver lo que hacen las autoridades federales bueno de ahí vamos al caso de Mariana Nogales porque decía antes de que me entrara esta información que tenía que compartir con ustedes se valen las lágrimas con esperanza gracias gracias Mildes Lozada el poder de la información en todos los ángulos Javier González así es Mariana Nogales sabemos que el mes de diciembre recordemos que el juez Rafael Taboa no recuerdo ahora si fue a finales de noviembre a principios de diciembre habría determinado solamente dejar vivos aquellos casos que en efecto quedaron vivos en la primera vista de arresto contra Mariana Nogales Molinelli que son los dos casos entre ellos falsedad ideológica y el asunto ético que tiene que ver con lo que se dirimió en la comisión de ética donde se estableció la primera querella se vio Mariana Nogales se sometió al proceso pagó 5 mil dólares de multa pero el FEI insiste Zulma Fuster el fiscal Mendoza insisten en ir en alzada y en esa vista en alzada llevaron no menos de el ex secretario del departamento de hacienda Manuel Díaz Saldaña cuando esta vista se vio sobre todo Manuel Díaz Saldaña quería establecer o el FEI quería establecer a través de ese testigo que se había cometido fraude contributivo porque ustedes saben que no solamente traía a Mariana Nogales en ese esfuerzo sino también a su madre y a la corporación que su madre ha tenido años luz en el área de Humacao en este negocio de venta pero sobre todo de alquiler de propiedades de en esa área de Palmas del Mar etcétera fueron en alzada de la determinación de no causa en alzada la fiscal Zulma Fuster el fiscal Mendoza porque recordemos que el tercer fiscal lo habían sacado por burlarse de una de las testigos en una de las vistas y y en ese esfuerzo Albert Vázquez dice le están haciendo la campaña gratis a Eliezer definitivamente Eliezer Molina también fue parte de los que denunció y sabemos que fue estuvo allí y denunció lo que estaba pasando en el área de Salina y fueron en alzada de esa no determinación y lo más importante para mí de esta decisión y ahí tenemos por lo menos dos páginas de la decisión de la sentencia del Tribunal de Apelaciones y quiero ir a los jueces porque me gusta ser justa y decir quiénes fueron los jueces en este caso Rivera Torres Rivera Pérez y el juez Campos Pérez todos los Pérez están por ahí determinaron que al Fiscal Especial Independiente al panel en este caso constituido por los Fiscales Especiales que fueron contra Mariana Nogales y que han ido desde el día 1 contra Mariana Nogales se le habían agotado toda posibilidad de recursos ante la no causa desde la primera hasta la segunda con el juez Rafael Tabua y vamos a la última página que es donde se establece en resumen el dictamen aquí recurrido no es revisable por cerciorari ya que la determinación de no causa probable para arresto se fundamentó en toda la prueba presentada y no en cuestiones estrictamente de derecho el FEI ya agotó todos los remedios que tenía disponibles al solicitar la celebración de una vista de regla 6 en alzada nuestro ordenamiento jurídico penal no nos permite pasar juicio sobre la apreciación de la prueba del juez de instancia para llegar a la determinación de no causa probable para arresto en fin procede la desestimación del presente recurso acorde con la normativa jurisprudencial previamente esbozada y según nos faculta la ley la regla 83 inciso B de nuestro reglamento miren esto no es otra cosa de no insista porque el juez que vio la prueba vio prueba se constituye en un mini juicio esa regla 6 en alzada no son argumentos estrictamente de derecho no son argumentos que los jueces del apelativo puedan ver porque hubo un error en derecho y eso es lo que alega no es prueba y el juez no la creyó el juez estableció que no estaban los elementos del delito constitutivos del delito ahí por eso desestimó todo contra Rita Molinelli la licenciada Molinelli Freitas madre de Mariana Nogales y dejó solamente vivo lo que había dejado viva los asuntos éticos de la regla 6 inicial se acabó ahora tienen que ver definitivamente Mariana Nogales lo que va a hacer el FEI que me imagino que va a recurrir y como digo va a ir perdón va a seguir el procedimiento de esa regla 23 vista preliminar en su señalamiento que entiendo que es ahora en febrero salió bien Mariana Nibia Rodríguez salió bien de la pretensión del FEI de querer dejar vivos todos aquellos otras acusaciones que ya le fueron desestimadas en regla 6 en alzada en ese sentido sí todavía le falta el asunto ético que muchos han hablado sus abogados de que lo que debe ocurrir es que ya se había visto esto en la comisión de ética y no haya ninguna ningún dictamen en contra de ella por ese asunto porque la argumentación es que eso ya se vio en el cuerpo político que es la cámara de representantes así así las cosas vamos a los últimos entiendo que dos temas que tienen que ver bueno son dos temas pero básicamente es un tema con el informe de la auditoría del departamento de Hacienda AFAF y compañía de turismo son las tres agencias que están involucradas en este asunto que tiene que ver con el montón de dinero que llegó a Puerto Rico por razón de la pandemia pero antes de ir a eso tengo que decir que murió Sebastián Piñera el expresidente de Chile en un accidente que no está claro pero yo entiendo según lo que me dijeron colegas periodistas allá de Chile que él estaba pilotando un helicóptero y aparentemente tuvo un accidente en el área y déjenme decirles el área donde fue en Lagosranco en la comuna de Lagosranco al sur del país murió no hay muchos más detalles yo tengo alguna información porque me llegó por voz también de una colega después de haberlo visto en el periódico El País y realmente como saben es el primer presidente de de derechas de la era democrática chilena en mal tiempo dice Yolanda Baez eso es básicamente lo que me dicen y no lo tengo claro pero ya wow Ariel y Nieves no sé si en efecto andaba con toda su familia pero si estaba con toda la familia es una tragedia brutal definitivamente así es que yo creo que era importante también señalar que esto está ocurriendo a nivel internacional a nivel de Latinoamérica en este caso y increíble como Sebastián Piñera murió a los 74 años en este accidente de helicóptero no pudo salir dice Yanni Moreno el accidente fue cerca de una propiedad de Sebastián Piñera y según lo que vi los carabineros recuperaron a tres personas vivas y el cadáver wow Víctor Cruz bueno pero antes de ir al tema que vamos a dejar para último gracias a la cooperativa Manuel Cero Gandía que está en un esfuerzo nuevo a través de su publicidad y apoyando el proyecto periodístico de Bonitas Radio y a Vega Coop la cooperativa de Vega Alta siempre por estar en ¿Qué palo es noticia? Antes de ir al último tema yo creo que tenemos que hablar brevemente de Lizy Burgos porque pues todo lo que pasa en esta imagen y señor director si vamos a podemos pasar el video sin audio porque ya yo lo he puesto a nivel de la de nuestras redes y lo podemos comentar Lizy Burgos la representante antivacunas la que se quejaba durante la pandemia que definitivamente esto era una dictadura y que el gobernador del 33% quería mantener a los puertorriqueños y puertorriqueñas encerrados que era un dictatorial la manera en que estaba dirigiendo el esfuerzo la gobernadora básicamente y el gobernador el esfuerzo de las órdenes ejecutivas etcétera incluso fue a los tribunales a plantearlo trata de hablar con los constituyentes cuando este sargento de armas le está diciendo que ella está fuera de orden porque hay una orden administrativa que tenía que utilizar mascarilla y ella llegó sin mascarilla entonces se atreve decirle a los constituyentes que no es a ella la que la están sacando que lo están sacando a ellos y yo creo que lo mejor es preguntarle a Lizy Burgos de hecho fue mi pregunta cuando hice el análisis la presentación perdón el análisis es ahora la presentación que hago siempre en las redes sociales cuando traigo los temas que vamos a tocar en los programas cuando Lizy Burgos le ha contestado a sus constituyentes a las personas que todas tienen interés en cómo los legisladores y las aisladoras invierten con gastan el dinero público en este caso el dinero de la chequera que va a la legislatura de Puerto Rico cuando le va a contestar por qué utilizan el dinero de la chequera del pueblo para enaltecer la imagen de Proyecto Dignidad perdón de Joan Rodríguez Bebe y de ella incluso cuando trajeron a Agustín Laje precisamente de Argentina para tratar de hablar mal de lo que se estaba tratando de hacer en términos de educación con relación a la perspectiva de género y a la equidad que debe ser desde donde se eduque desde donde se eduque en la escuela pública y en todos los procesos educativos que el Estado dirige en el país ¿por qué? ¿por qué paga con dinero público para que unos periodistas fake personas posando como periodistas le hagan preguntas haciéndole creer a sus constituyentes de que son periodistas bona fide? Ahí está la pregunta Lizy Burgo contéstele al país contéstele a sus constituyentes ¿por qué? ¿por qué gasta dinero de la chequera del pueblo en buenas nuevas y en lo que repiten como papagayos los pseudo periodistas o los periodistas fake de nueva vida? Yo creo que es legítimo el fiscal terpelito y el fiscal corrupto siguen haciendo el ridículo mis felicitaciones a Mariana la verdad siempre prevalece dice Jorge Díaz si es una vacudictadura las mascarillas no protegen a nadie oh perdón Héctor J. Ortiz usted es de los que piensa que las mascarillas no protegen pues yo le voy a contestar como le acaba de contestar un internauta haciendo un meme a Lizy Burgos si las mascarillas no protegen usted se me puede decir por qué la usan los médicos y las enfermeras en el área de sala de operaciones una pregunta la buena nueva de Lizy Burgos de hoy no me pongo mascarilla dice Víctor informan que el tribunal ordenó la remoción y demolición de todas las estructuras de varía de hobo Francisco González Herena aquí lo dijimos primero créeme nos enviaron la orden incluso leímos lo que dijo lo que dijo lo que dijo el juez en la sentencia así es que sí lo tenemos y lo pasamos hace un ratito Laje no tiene nada que ver con la biblia tampoco es pastor ni teólogo imagínate Gladys Esther que te puedo decir repiten como papagayo porque son lo que son Gladys Esther el problema es que Agustín Laje es tan demagógico como los fundamentalistas religiosos Lizy Burgos Joan Rodríguez Bebe y la gente de Proyecto Dignidad utilizan el mismo discurso de Goebbels repite mentiras y repite mentiras y no será teólogo pero habla muchas veces desde los discursos del alegado cristianismo que dicen profesar solo digo dicen porque obviamente hay cuestionamientos en sí realmente de lo que hablan este recuerden que en la Cámara de Representantes le ordenaron que usaran mascarilla Edgar García exactamente volvemos yo estoy cuestionándole a Lizy Burgos que si ella habla de los constituyentes en el caso de ponerse o no ponerse mascarilla pues yo quisiera que alguien me dijera que Lizy Burgos me contestara porque no le contesta a sus constituyentes lo que hace con el dinero del pueblo nada más sencillo entonces averiguo a bien ok ay no son esas ay bendito Victorio Jotartí bendito está bien no voy a discutir más o sea no voy a entrar en este conflicto vamos a hablar de lo que tengo dos informaciones el informe de la Contralora habla de la estructura que se generó entre AFAF Departamento de Hacienda que finalmente pagó y la compañía de turismo para darle este dinero a compañías que no cualificaban a corporaciones que no cualificaban incluso a corporaciones y hoteles que no tenían en ese momento estatus de ser los que atendían las propiedades hoteleras que dijeron que para lo que iban a usar el dinero recordemos que estos son los fondos de la recuperación de la pandemia que son todos los fondos que llegaron para tratar de paliar la crisis económica que obviamente se provocó cuando hubo que cerrar porque había un problema con el COVID-19 ¿qué dinero de cuál act están buscando Arely Nieves? estamos hablando del dinero que llegó a través del CARES Act si no le escuchaste el programa esta mañana básicamente hay un informe de la Contralora que establece que la compañía de turismo le dio una lista a FAF y a eso es que vamos a hablar ahora precisamente que en ese momento era dirigida por Omar Marrero hoy secretario del Departamento de Estado el Departamento de Hacienda pagó a pesar de que habían por lo menos 24 millones de dólares que nunca llegaron en contratos a la oficina del Contralor y sobre 2 millones de dólares que se pagaron a pesar de que las personas no cumplían con los criterios que se establecían para poder ser elegibles para el dinero esto ocurre ah ok estás hablando de la cámara perdón esto ocurre importante porque me aclaran cómo es que había en el área de está todo el mundo enviándome la sentencia ahora en el área de la compañía de turismo unos encargados y por qué es importante esta información que me traen hoy esta tarde porque la oficina de la Contralora no identifica quiénes son los que recibieron el dinero y no tenían derecho a ello y tampoco dice quiénes son los funcionarios en las agencias de gobierno que participaron de esta información que ella trae y que tengo que decir que está claramente establecido en el informe que lo refirió a la Fiscalía Federal al FBI y a todas las autoridades obviamente al Departamento de Salud Federal que es el que da el dinero y a todas las autoridades federales no habla del Departamento de Justicia y de hecho déjenme buscarlo para ver si que no vaya a decir que lo refirió el Departamento de Justicia no sé para qué porque todos sabemos lo que pasa en el Departamento de Justicia pero vamos a ver si lo hizo estoy clarísima y estoy clarísima y podemos ir a con relación al documento el señor director que sí lo envió a la Fiscalía Federal al FBI etcétera porque está bien claro en el informe cuando habla de sus recomendaciones lo dice claramente y porque yo quiero precisamente dejarles claro el asunto del gobierno federal porque nosotros hablábamos esta mañana de qué pasó cuando el gobierno de Puerto Rico recibió ese dinero y quiénes participaron de ese recibo Francisco Párez Alicea el secretario entonces del Departamento de Hacienda Omar Marrero pero no se identificaba a nadie de la compañía de turismo y quizás por ahí es que yo quiero empezar a tratar de desmenuzar lo que tengo ahora mucho más claro porque puentes de información de la compañía de turismo y de el área de esa industria que se mueve en Puerto Rico con relación al turismo me confirmaron esta tarde en ese momento en que Omar Marrero era el director ejecutivo de AFAF y Francisco Párez Alicea estaba en Hacienda y Carla Campos estaba en la compañía de turismo como director ejecutiva era subdirector Carlos Mercado y Carlos Mercado es en este momento el actual director ejecutivo del departamento de la compañía de turismo el que fue con el gobernador el otro día a España y se pasa en ruta a España con el gobernador y este es el quinto viaje que el gobernador da a España desde el 2021 en ese momento Wanda Vázquez Garcet crea ese comité supuestamente para velar por la pureza de los procedimientos la pureza de los procedimientos y de los desembolsos y nombra a estas tres personas pero ¿qué pasa? en ese momento estaban todos los empleados recordemos que esto es de mayo del 2020 a agosto del 2021 pero en el 2020 todavía estábamos en lockdown todavía los empleados del departamento de la compañía de turismo estaban trabajando remoto había que nombrar a alguien en ese esfuerzo y esa persona fue Ana Leticia Vélez Santiago Agua Ana Leticia que me dicen que es una súper buena PNP en la compañía de turismo que se gana sobre 90 mil dólares en aquel momento era ayudante del subdirector el que hoy es director ejecutivo de la compañía de turismo así es que Ana Leticia se convirtió en esa persona y para que no quede la menor duda les voy a dar les voy a mostrar también las imágenes que trae señor director se las estoy enviando por whatsapp las imágenes que traen ese informe que yo digo desde la semana pasada que entramos en el informe de ATM que son los informes más más completos que hemos visto de la oficina de la contralora y Ana Leticia se convierte en esa persona que iba a ser el enlace con AFAF le tenía que dar la información AFAF de quienes eran los que podían ser elegibles a este para este incentivo pero esa tabla que tenemos aquí es súper importante porque fíjense que está la compañía de turismo que era lo que iba a ser Ana Leticia identificar las industrias que eran elegibles certificar los miembros de esas industrias y notificar a AFAF los miembros activos y posibles beneficiarios asistir a los beneficiarios en la emisión de las certificaciones ¿qué tenía que hacer AFAF? custodiar la reglamentación del comité y la documentación administrativa tramitar al departamento la lista de los beneficiarios de la información suministrada por la compañía al departamento de hacienda ¿qué tenía que hacer el departamento de hacienda? custodiar los fondos programar el sistema unificado sur y con los datos recibidos de AFAF notificar a los beneficiarios recibir y evaluar las solicitudes aprobar y emitir los desembolsos custodiar toda la documentación para futuras auditorías rendir cuentas al tesoro federal del uso del dinero ahí es donde la puerca entorcha el ramo en el caso de Francisco Pareja Licea pero no me voy no me quiero oír de esa imagen para que ustedes vean las últimas tres imágenes el departamento utilizó sur y para la distribución del incentivo económico el proceso de solicitud del incentivo utilizando sur y consistía en lo siguiente el beneficiario recibió un correo del departamento con el enlace para solicitar los fondos el beneficiario certificaba que la información incluida era correcta cumplía con los términos del programa y utilizaría correctamente los fondos el departamento aprobaba y emitía el desembolso pero el departamento Francisco Pareja Licea y su gente tenían que certificar que todo estaba bien este es el secretario que decían que era lo más grande y lo más importante que había en el gobierno de Puerto Rico y el único que no tenía que estaba intachable que no tenía ningún problema el héroe según Kerema Clinton en efecto en la página 10 de este informe y si lo puedo sacar a las millas según el director se lo envío porque yo creo que son esas esas informaciones que tenemos que tener incluso en documentos para que todo el mundo esté claro porque es increíble como una información como esta no ha sido ahí está señor director no ha sido la portada de todos los periódicos hoy no creo que lo hagan mañana digo estamos hablando de medios tradicionales pero sobre todo ni tampoco los influencers quieren hablar de esto será porque es que también el secretario era un influencer al estilo de ellos pero bueno fíjense en la página 10 lo que dice este informe de la Contralora a la Fiscalía Federal considerar considerar los resultados y realizar los procesos que estime es pertinente al FBI igualmente a la oficina a la oficina del inspector general del Departamento del Tesoro Federal prendan la bombilla ponlo en la nevera igualmente al secretario del Departamento de Justicia sí incluyó a Domingo Emanuele al secretario de Hacienda considerar el resultado uno y tomar las medidas administrativas que correspondan para asegurarse que los desembolsos de los incentivos económicos se hayan realizado de acuerdo con la ley y reglamentación vigente recobrar 1.9 millones desembolsados indebidamente de las personas y entidades de la industria turística al director ejecutivo de AFAF Fermín Fontané o es Lavoy cumplir con las disposiciones de la ley 18 y del reglamento 33 al director ejecutivo de la compañía de turismo asegurarse de que los directores de las diferentes áreas mantengan actualizados los registros de las fechas de vencimiento y renovación de las certificaciones de los guías turísticos las agencias de viaje los mayoristas de viaje y los negocios de turismo náutico certificado aquí yo voy a meter una cuña que me parece que es importante traerla porque miren que esta persona fue vocal en medio de la pandemia en relación a los incentivos y a todo lo que no pasaba y que nos tenían y que la industria turística estaba sufriendo yo me pregunto si la directora de la oficina de desarrollo económico del municipio de San Juan que es supuestamente una líder de esa industria sabe algo de esto sabe algo de quienes fueron los que cogieron los incentivos a pesar de que no cumplían con el requisito pide la recuperación del dinero pero si el secretario no de justicia no quería recuperar 324 mil dólares de un cheque de un cheque falso en ATM imagínense que va a hacer el secretario con el 1.9 que Paquito y su gente y Omar Marrero dieron sin ningún problema eso está ahí evangelina la certificación de los guías turísticos interesante me encantaría saber qué le ha dicho al FBI o a la fiscalía sobre esto eso es parte de su trabajo desde el 2017 así que dentro de la pandemia lo mismo tenía que mantener al día las certificaciones Ana Leticia si usted quiere hablar conmigo sobre esto me puede llamar me puede escribir a Carmen Enid al bonitaradio.net para que me diga cuál es su versión con relación a esto qué pasó el informe de la oficina del Contralor habla también y esto sigue bien interesante de que la compañía de turismo no contaba con los mecanismos para mantener los listados completos y actualizados de las agencias de viaje mayoristas etcétera y los empresarios de turismo náutico ustedes saben quién es la persona responsable de esa tarea en la compañía de turismo en aquel momento nada más y nada menos que Roberto López Román el que hoy es el candidato del partido no progresista a la alcaldía de Caguas y en este momento y eso está confirmado con la página de turismo es el director de la oficina de servicios y fiscalización turística gracias a que lo nombró Carlos Mercado que va con el gobernador el director ejecutivo de la compañía y que va con el gobernador España me dicen que hoy hubo movimiento en la compañía de turismo de parte de la oficina del contralor esto si la contralora Yasmín Valdivieso lo dejó caer ayer y hoy lo podemos lo podemos atender desde la mañana estamos hablando de esto porque la conseguimos estaba pública en la página de la contralora yo les aseguro que esto es porque le hace bien a las investigaciones que tienen las autoridades federales con relación a este asunto y porque le puede hacer bien porque una de las cosas cuando esto pasa y empieza a moverse la información pública ya sea porque el periodismo la trae o sencillamente por como hemos traído esta los medios independientes que la hemos cubierto y algunos medios tradicionales lo que pasa es que empieza a moverse la calle y las autoridades tienen posibilidad de que la gente llegue o no llegue pero ellos tengan acceso a lo que provoca este tipo de información en la calle y ante la opinión pública pero por otro lado a mí me parece que es que los federales están bien bien avanzados en la investigación y lo que viene por ahí es un súper un súper bólido con relación a esta investigación que definitivamente es lo que alguien le dijo a Francisco Párez Alicea para que saliera más o menos bien pero yo creo que no contaban con que la Contralora iba a sacar el informe con todos esos referidos al Departamento de Justicia y las autoridades federales pero lo más interesante que me dicen que ocurrió en el Departamento de Hacienda me dicen que dos días es posible que haya sido tres, cuatro, cinco días un súper chichón dice Rafael Torres que lo que pasó en el Departamento de Hacienda es que hubo requerimientos de información hubo entrevistas con empleados del Departamento de Hacienda hubo entrevistas con los contratistas del Departamento de Hacienda y ahí fue que la puerta entorchó el rabo y el secretario dijo por aquí es que es tarde ahora ¿qué tiene que celebrar Francisco Párez Alicea además de que algunos medios le compran la idea de que él es un influencer y que él es lo más grande? cuando este sábado estaba en un lugar que venden vino en Guaynabo con tres botellas de champán Don Periñón la pregunta es Francisco Párez Alicea ¿qué usted tenía que celebrar? ¿que se va a casar? no, ya usted lo dijo ¿usted tenía que celebrar algo más? ¿usted tenía que celebrar que le dijeron que no que usted no es persona con interés de la investigación o que fue al FBI o que fue al gran jurado y ya dijo todo lo que tenía que decir? yo solamente hago las preguntas ¿el secretario sabe dónde conseguirme? no tengo ningún problema en hablar con él y que hablemos ¿qué fue lo que encontró? ¿qué fue lo que pasó? Francisco Párez Alicea que usted le dio todos esos chavitos que usted activó Suri porque usted dice que usted es el mejor que ha trabajado con Suri para pagarle ilegalmente 1.9 millones de dólares a personas que no eran elegibles esa es la pregunta ahí está la información nosotros seguimos investigando vamos a ver si podemos llegar a las 24 24 contratos que no fueron registrados y que quiero que sepan que la oficina la compañía de turismo le dijo a FAF porque no fue la compañía de turismo a FAF le dijo a la contralora que no tenía que emitir los contratos porque eso no era un contrato que eso era solamente como un pro forma vamos a ver si entre todo lo que han dicho hasta ahora eso mismo le dijeron al tesoro de Estados Unidos el tesoro federal porque este dinero es del tesoro y ahí es donde yo creo que tiene serios problemas Francisco Párez Alicea porque él como CPA sabe lo que significa haber cometido ilegalidades relacionadas con el dinero que el fondo viene estrictamente directamente del tesoro federal ustedes me dirán nosotros nos vamos recuerden estamos en bonitasradio.net allí pueden donar a través de Paypal tarjetas de crédito lo pueden hacer en Bonitas Radio a TH Móvil Fundación Periodismo a TH Móvil y en la dirección que Rodrigo Teorogoico siempre les da al final y al principio de este programa pueden donar en chequeos y los postales a nombre si para Bonitas Radio lo van a hacer a nombre de Onda Virtual y para Fundación Periodismo 21 ellos los reciben FPS 21 gracias por estar mañana a las 8 de la mañana a ver si me puedo si puedo manejar esta sentencia espectacular de 106 páginas y la reproducimos mañana por la mañana con lo más importante pero siempre mañana más periodismo más compromiso con la verdad y con el país y la información éxito que descansen y hasta mañana Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olviden que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad en la sección Gracias.